De la Tierra es un nuevo grupo formado por el brasileño Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura, el mexicano Alex González, baterista de Maná, el argentino Flavio Cianciarulo, bajista de los fabulosos Cadillacs, y su paisano Andrés Jiménez, guitarrista y voz de los desaparecidos Animal y hoy músico de Demente. Al hablar del primer disco de De la Tierra, Andrés Jiménez nos comenta que en apenas 11 días de ensayo sacaron el nuevo disco y a los 20 días entraron a grabar. Entramos a grabar este disco que tiene 11 canciones y que es super power, que te diría que la canción más mid-time, la canción más, por ahí, más group, más lenta del disco es el sencillo que están escuchando en este momento que es Malta Historia. Después hay, lo demás es mucho más, lleva ese, lleva, tiene ese group latino, porque toca, tenemos una base super latina, Flavio y Alex, y dos guitarras heavy metal. Pero, ¿cómo es que personas que trabajan en bandas tan disímbolas puedan conjuntarse en este nuevo proyecto? ¿Sabés qué es un verdadero metalero? Amar la música, tocar lo que uno siente con el alma. Y nosotros estamos tocando esto con el alma, los cuatro. Entonces yo creo que, más allá de que uno venga allá y el otro venga del otro lado, lo más importante fue que cuando nos juntamos los cuatro, los cuatro hicimos así, trac, cerramos, unimos un sentimiento. Para Andrés Jiménez, ser heavy metal es el revolucionario, como lo pueden ser los intérpretes de Buenavista Social Club que salieron de Cuba para mostrar la fuerza de su música al mundo. Guión Raúl Adorno e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.